Minera Chauzin Perú S.A. te invita a que te unas a nuestra familia. Nos encontramos en la búsqueda de nuevos talentos para las siguientes posiciones. Operador Alimentación Stoy Pie y Fajas 1, 2 y 3. Operador Alimentación Stoy Pie y Fajas 4 y 5. Operador Alimentador de Bombas, Operador de Molinos, Operador de Molienda Secundaria, Operador de Flotación, Operador Espesador y Bombas de Relave, Operador Espesamiento y Filtración de Concentrado de Hierro, Operador Espesamiento y Filtración de Concentrado de Cobre, Técnico de Mantenimiento Eléctrico, Mecánico de Mantenimiento, Operador de Puente Grúa, Operador de Retorno de Agua y Jefe de Turno. Presentarse personal con experiencia en dichos puestos con su currículum documentado de lunes a sábado entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. En la siguiente dirección, Zona M9 Nº 35, Marcona, Minera, Chauzin Perú S.A. Te da la oportunidad de ser parte de nuestra familia. Filtration